Fijaros un vehículo de esta gama que pantalla nos trae, es una pantalla súper pequeña, estamos hablando de unos 6 pulgadas aproximadamente, todo esto es un piezo de marco que en el fondo no vale para nada, la pantalla no es táctil, pues alucinar, va a ir totalmente integrada esta pantalla de la marca Navison, un pantallón de 10 pulgadas que ya sería táctil Seguiríamos manejando todas las funciones como las estábamos manejando anteriormente, como estáis viendo, o sea que sigue siendo funcional, pero luego con la pantalla le vamos a poder también manejar táctilmente estamos hablando de una pantalla prácticamente el doble de la que tenía con todas las aplicaciones Google Map, CarPlay, mapas, iPhone, correo, se le puede poner cámara trasera que en este caso lleva cámara trasera un sinfín de posibilidades para estar siempre a la última tecnológicamente acordaros, esperaros a ver el resultado y ya me diréis qué os parece Hola amigos, buenas tardes, continúo con una breve explicación de lo que es el sistema que hemos hecho en este coche con respecto a lo que os ha explicado ya mi compañero en un principio vamos a ver el espectacular cambio que ha dado la pantalla de este BMW Serie 5 y os voy a mostrar un poquito todas las funciones que tiene la nueva pantalla conservando el 100% del equipo original Bueno amigos, como podréis comprobar la diferencia en el tamaño de la pantalla es considerable hemos pasado de una pantalla de 6,5 pulgadas a una pantalla de 10,2 pulgadas conservamos todo el equipo original de BMW, no perdemos ni una sola función seguimos teniendo todo nuestro equipo multimedia como podéis ver con nuestra pantalla con CarPlay podemos disfrutar de todas nuestras aplicaciones compatibles con CarPlay Spotify para poder escuchar música todo lo manejamos táctil podemos escuchar todo lo que hemos escuchado recientemente podemos ver mapas para utilizarlo como nuestro navegador como podéis ver también es 100% compatible con Siri y esto hace una conducción mucho más segura dado que no te hace falta ni siquiera tocar la pantalla podemos activar Siri mediante voz como podéis ver esto es un sistema totalmente Android en el cual tenemos Wi-Fi podemos conectar otros dispositivos podemos ver fotografías podemos hacer ajustes de sonido tenemos almacenamiento disponible y sobre todo la conectividad que tengo compartiendo Wi-Fi con mi teléfono para un sistema Android ¿Qué es el sistema Android? 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 ¿Qué es el sistema Android?